Medidas de protección psicológica ante el coronavirus. Identifica si estás teniendo pensamientos distorsionados o exagerados. Cuestiona su validez e infórmate en fuentes oficiales. Si tienes miedo y preocupación, es normal. Intenta mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad. Evita la sobreinformación. El exceso de información incrementa tu angustia y puede provocarte pánico. No contribuyas en propagar el miedo con fuentes dudosas o con comentarios exagerados. Intenta hablar de otros temas y hacer actividades positivas que te hagan bien. Mantén una buena actitud e intenta ser positiva y positivo. La responsabilidad es contigo y con los demás. Si te cuidas tú, nos cuidas a todas y a todos.